Luis Gimelli, ganador de esta final de clase 2, realmente una gran carrera, contame cómo la viviste y cuál fue la clave para llevarte esta victoria aquí en San Luis. Una carrera muy entretenida, creo que la clave fue ir tranquilo y muy concentrado, que fue lo que hicimos toda la carrera, haciendo buenas maniobras y bueno, cuando teníamos que pasar, pasábamos y cuando habíamos que defender, defendimos. El auto siempre me respondió muy bien, así que muy contento por cómo funcionamos. ¿Cuál fue la fortaleza que tuvo el auto a lo largo de todo el fin de semana y principalmente en esta final? No, creo que fue el ritmo, la verdad que un auto impresionante, con un ritmo demoledor. Toda la carrera fui a fondo, perdimos la punta dos veces, así que a lo último la pudimos definir a nuestro favor, hicimos una pequeña luz y creo que eso fue la clave. ¿En dónde o en qué momento de la carrera te diste cuenta de que la victoria tal vez estaba asegurada? No, eso no fue hasta la última vuelta porque en el último frenaje llevamos los tres a la par. Por suerte yo quedé por adentro, así que me pude defender y bueno, después del segundo y tercero tuvieron un toque, así que ahí hicimos una luz y recién a partir de ahí, de la última vuelta, me quedé como este, seguro de que iba a ganar la carrera. Luigi, pensando en el campeonato, ¿cuánto sirve haber sumado tan fuerte en una carrera de puntaje y medio como es San Luis? No, la verdad que sirve y mucho más en este momento, habíamos quedado bastante renegados en el campeonato, así que una carrera con puntaje especial nos reposiciona bien para seguir peleando. Luigi, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Bueno, muchas gracias.